Como resultado del Congreso Nacional de Alfarería Libre de Plomo en Jalisco 2011, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías impulsó un proyecto denominado Alfarería Saludable. En Tlaxcala, el Gobierno del Estado, en convenio con el Gobierno Federal, la Coordinación de Salud en el Trabajo del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, la Secretaría de Salud del Estado, el DIF Estatal y la Dirección de Casa de las Artesanías impulsaron el proyecto Artesanías Saludables, para beneficio de 400 artesanos. Con este programa, los hacedores del arte popular cuentan con el apoyo para realizarse estudios médicos en química sanguínea, oído y riñón. El director José Luis Sánchez Mastranzo informó que con esto se busca generar una prevención de enfermedades en los artesanos. Ante la demanda y ante esa preocupación que también se lleva a cabo, para trabajar desde luego conjunta con el Gobierno Federal, para poder canalizar también a los artesanos, de acuerdo a sus resultados, de los estudios que se les lleven a cabo, que son desde luego del oído, de la parte del riñón, la parte sanguínea, pues desde luego que los resultados que se llegan a tener, pues van a tener canalizados en el seguro dos partes. Una en el seguro que los artesanos tienen, como que se paga a través del Gobierno del Estado, y que ustedes muy bien saben que los artesanos tienen un beneficio, ¿no?, que se ha llevado a cabo desde casi 30 años, y el Gobierno actual lo ha respaldado y ha crecido ese apoyo. Y desde luego ahora con la parte del seguro popular se van a canalizar los artesanos que tengan también esa parte de problemática, ¿no?, de acuerdo a sus resultados, y desde luego que se va a canalizar y se van a afiliar. Este lunes 4 de abril iniciará la aplicación de estudios en el Centro Médico Siglo XXI del IMSS. Los artesanos serán llevados por el DIF estatal a la Ciudad de México, en grupos de cinco por día. José Luis Sánchez Mastranso informó que Tlaxcala es considerado a nivel nacional como un estado libre de plomo. Tlaxcala tiene uno de los niveles, podríamos decir que en la parte de salud es muy importante puesto que tiene un aprovechamiento de libre de plomo. A nivel nacional somos los número uno y desde luego que hay talleres de reconocimiento de alfarería vidriada sin plomo y artesanos que han tenido una certificación libre de plomo tanto en la talavera como en la alfarería vidriada de las comunidades de Zompantepec y de Españita. Es el trabajo que se hace a través de los esmaltes, ¿verdad?, que se lleva a cabo la adquisición de esmaltes con una nueva fórmula donde realmente el plomo tiene una limitante, ¿no? O sea, tiene unos índices menores a lo que pues lo tienen los esmaltes tradicionales. Entonces eso ha permitido que al sector salud pues les pueda dar un reconocimiento también y que se pueda comercializar sus productos con mayor factibilidad en algunos otros estados. Son 100 de los artesanos que serán atendidos de San Pablo del Monte, 50 de Ixtacuizla, 40 de Zompantepec, 25 de Españita, 90 de Tlaxcala, 50 de Contla, 40 de Chautempan y 45 de Santa Polonia Teacalco. De los 400 beneficiados, 200 son productores de alfarería. Los artesanos que realizan los harapes, la parte de los textiles, ya que ustedes, como saben, Tlaxcala realiza unas piezas textiles de lana muy increíbles como la parte de Contla, artesanos de Contla, donde hacen teñidos también con anilinas industriales y, ¿por qué no decirlo? Los artesanos también cesteros, donde utilizan hipoclorito de sodio y algunos químicos para blanquear las fibras. Entonces lo que hacemos es que englobamos la parte de la familia artesanal, ¿no? O sea, retomamos de todo ello para que también, pues hay artesanos que en alguna instancia también, como los artesanos canteros, que desde luego que también tienen problemas del oído por el golpeteo con las piedras y el cincel, ¿no? Y todos ellos van a tener ese beneficio. Para esta medida, el gobierno del estado destinó por artesano 20 mil pesos para generar un monto de 8 millones de pesos. Esta primera etapa se prevé concluya a más tardar en cuatro meses. Leonel López, Sistema de Noticias.